Presidente, ya sé que me trae puesto el ojo. Xochitl, Xochitl, Xochitl. Lo que exijo es que mida sus palabras. Ahora dice que voy a privatizar Pemex. Otra mentira. Y como ya sé que usted nomás promete las réplicas, pero no las cumple, aquí le explico rápido. Uno de mis sueños como senadora es modernizar Pemex y CFE. Empresas que le entiendan al mundo, que estén a la vanguardia, que cuiden el planeta y le sean de utilidad a todos los mexicanos. Usted no, pero yo sí sé cómo hacerle para que tengamos energía barata, limpia y eficiente. Soy ingeniera. ¿Saben por qué CFE y Pemex están en problemas? Porque Pemex no tiene los recursos y la tecnología suficiente para exploración. Sacan poco petróleo y están perdiendo una millonada en refinación. Además, no le están apostando lo suficiente a la petroquímica. A la CFE le cuesta 2,500 pesos generar un megawatt de electricidad con el combustible que le da Pemex, cuando podría estar comprando energía a 600 pesos el megawatt de energía renovable. Cuesta cuatro veces más. Tiran el dinero y dañan el planeta. Sin embargo, debo de reconocer que CFE ha hecho bien su estrategia de gas natural, incursionando en nuevos negocios, lo que le permite a México la posibilidad del NIR Shoring. Y no se haga. Ahorita en su gobierno, ya Pemex está asociado con capital privado bajo la rectoría del Estado. Y eso no quiere decir que se haya privatizado. Además, el gobierno recibe utilidades de esas inversiones, pero como le pierden tanto a lo demás, no cuenta. Estoy convencida que se podría aprovechar la capacidad y experiencia de nuestras ingenieras e ingenieros de Pemex para obtener energía de otros recursos naturales, como hidrógeno blanco, que es el que está en la naturaleza, geotermia, captura de carbono e hidrógeno verde, y así contribuir a la reducción de emisiones y salvar a nuestro planeta. Pemex no se va a privatizar, se va a modernizar. Presidente, deje de mentir. ¿O qué? Sigo siendo sucrón. Vamos a hablar y yo siempre voy a defender el proyecto. Siempre voy a defender el proyecto porque creo que es defender a la mayoría del pueblo de México. Y mi función como gobernante tiene que ver con eso. Entonces, siempre voy a estar defendiendo al proyecto de transformación porque no concibo de que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz. Luché en contra de eso, luché en contra de la corrupción, luché en contra de las mentiras, de que si le iba bien a los de arriba le iba a ir también bien a los de abajo. No estoy de acuerdo en que aumentar el salario significaba incrementar la inflación. No, no estoy de acuerdo en la privatización ni de la industria eléctrica. No estoy de acuerdo en que continúe el modelo anterior, porque la experiencia fue de que privatización se convirtió en sinónimo de corrupción. Fue el pretexto para saquear, para robar. Entonces, eso lo voy a defender. O sea, mis principios, mis ideales, el programa por el que estamos aquí sin hablar de cuestiones partidistas, no, nada más defender el proyecto, defender la austeridad. Si voy a seguir hablando de que no debe de haber ningún funcionario que gane tres, cuatro, cinco veces más que lo que gana el presidente, todo eso lo vamos a seguir planteando. ¡Gracias!